Acá tenemos un lote de hembras y machos guirpuros, hay de diferentes líneas, tenemos de zanzao, de jaguar de gaviao, de lipe fit de mutun, y de ph whisky, todos son de fertilización in vitro. También hay hijos de modelo de Brasilia. Gracias. 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 Acá tenemos un torete guirpuro, es de fertilización in vitro, el padre de él es lipe fit de mutun, tiene 21 pesos de edad, tiene 21 pesos de edad, tiene 21 pesos de edad. Gracias. 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 Torete 20 sobre 2, es de transferencia de embrión, el padre de él es Sansao en una vaca jaguar. Gracias. Gracias.